Música Quizá fui yo, que soy confundido No me diste ni un motivo pa' confiar en dos Con el tiempo el amor se huele Lágrimas caen, abrazos duelen Besos que saben a que no me quieres Palabras hieren, pupilas arden Por tantas noches llorando hasta tarde Caricias queman, miradas lastiman Ojos con pena que ya no se miran Mi mente ilumina lo que el alma ciega El odio al pensarte es lo que me condena Quizá fui yo, quien se confundió No me diste ningún motivo pa' confiar en vos Cuando quise arreglar lo nuestro Buscaste a alguien que llene lo que faltó entre los dos No existe perdón, ni nada en este mundo Que justifique tu error Sé que vos no sos lo que merezco Nos amamos en sentido opuesto Y aunque trate de encontrarme Me pierdo otra vez Entre lo que fuimos y lo que pudimos ser Me pregunto para qué me mientes Baby que te crea no te hace diferente Al resto de los que no saben amar No sentimos lo mismo No pensamos igual Quizá fui yo, quien se confundió No me diste ningún motivo pa' confiar en vos Yo sí quise arreglar lo nuestro Tan así que me culpo por esto Quizá fui yo, quien se confundió No me diste ningún motivo pa' confiar en vos Cuando quise arreglar lo nuestro Buscaste a alguien que llene lo que faltó entre los dos No existe perdón, ni nada en este mundo Que justifique tu error Sé que vos no sos lo que merezco Nos amamos en sentido opuesto No me diste ningún motivo pa' confiar en vos Me quise armar, pero huile de từour Y me diste ningún motivo pa' confiar en vos En ti coupé ¡Adiós!